¡El show de Aquilosaurio, como yo! ¡Ay, mira qué bonito está! ¡Ay, unos chivos! ¡Chivos, capa! ¡Chivos, chivos, chivos! ¡Mira, tía, no, unos chivitos bebés! ¡Qué bonitos! ¿Qué, amigos? ¿Ustedes también esperándonos a que empiece el show? ¡Sí, sí, sí! ¡Yo quiero que empiece! ¡Ay, sí! ¡Yo también quiero ver los dinosaurios! ¡Sí, los mutuagas dinosaurios! ¡Ah, sí! Dice que hay un super hábilo. ¡Oh, super hábilo! ¡Qué miedo! ¡Ay, sí! ¡Yo también lo quiero ver! ¡Quiero que voy a empezar! ¡Vamos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Ángel Maus Suscríbete y déjame un like Suscríbete a Ángel Maus ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!